Tres espadas Corazón Grita, sueles, sueles, grita No me siento enamorada Pero qué fuerte palpitas Pero qué fuerte palpitas Cuando he de dormir sola Una noche que no avanza Tras su beso de amapola Tras su elixir, tras su mantel De un orgasmo me he hecho presa En desvelos delirantes En desvelos delirantes En palabras que hipnotizan Cerraduras que se abren A mi cuerpo A mi cuerpo A mi cuerpo La-la lo-o-o-oh En desvelos delirantes se caen las armaduras Con su risa y su belleza desató las ataduras Desató las ataduras de la más apasionada Su regreso me dio abrigo como el cáliz a la espada Como el cáliz a la espada mata y eres y eres mata Tres de espadas corazón Tres de espadas Tres de espadas